Los estudiantes decidieron cambiar la metodología de protesta contra la reforma educativa que plantea, entre otros cambios, muchos más, pero este es el polémico, un plan de prácticas laborales para el último año del secundario. Mañana realizarán una marcha al Ministerio de Educación porteño y se estima que en el resto de los establecimientos las tomas podrían levantarse durante las próximas horas. El fiscal Carlos Fell Rolero Santurian, a cargo de varias denuncias por las medidas de fuerza, había advertido sobre una posible responsabilidad de los padres bajo la figura de usurpación. Creemos que podemos dialogar en conjunto, podemos dialogar todos los estudiantes secundarios en una misma reunión y que podemos también llegar a un acuerdo. Tenemos la intención de llegar a un acuerdo, de estrabar del todo el conflicto y creo que el levantamiento de las tomas también tiene que ver un poco con eso y con una muestra de buena voluntad. Veimos una prórroga de esta reforma, es decir, que su implementación se discuta a partir del 2019 y que todo el año que viene tengamos las instancias. Necesarias para llevar una reforma educativa de tal magnitud en la que las comunidades educativas participemos.